¡Bienvenido al profe Marco Macías! Hola, hola. Bien, pues vamos a hacer esta coreografía. Está muy sencillita, así que vamos a iniciar con... Abriendo pierna, derecha se abre. Uno, hago cadera, dos. Vamos. Y le vamos a meter cabeza. Uno, cabeza, dos, cambio, tres, cuatro. Al otro lado lo más. Al otro lado lo mismo. Abro cadera. Y aquí hacemos cinco y seis, siete, ocho. ¡Ay, hijito! Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y aquí jalamos. Uno, dos. Quedo aquí en posición. Uno, dos, abro. Tres, cuatro. Ese es un circulito. Se tiene que ver. Cuatro. Abro. Cinco, seis y... Atención, siete. Atención. 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 Watch this. Una vez más. Cinco, todo. Siete y... Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos. Tres, un, dos. A ver, profe, ya. Ahora estamos comprobados. Dos. Manitas. Uno. Selena, no te extrañamos. Ya tenemos al profe. Hacemos círculo. Tres, cuatro. Abro. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho. ¿Con música esa parte? Sí. Oye, pero a ver, esto no era que hacía uno así, o sea, la bendición. Ese es el que sigue. Ese es como el intro. Pero... Ese es el intro. Venga. Esta es versión Heraldo. Ay, un poquitito. ¿Un poquito antes? Sí, es que nos echemos. Venga. Ahí está. Tres, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ay, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Pasemos a la parte de la bendición, profe. De ahí. Pasamos a la parte de la bendición. Ahora sí viene la bendición. Así mismo, eh. De aquí hacemos siete, ocho, y hacemos derecha. Uno y dos. Dos. A ver, no otra vez, Marco. Ajá, es izquierda, derecha, abajo. Y hacemos derecha, izquierda. ¿Sí? Así. Como botando un balón. Botando el balón. Uno y dos y tres y cuatro. Izquierda, cinco y seis. Izquierda, siete, ocho. Los dos brazos. Uno y dos. Derecha otra vez. Tres, cuatro. ¿Sí? Ok. Entonces fue uno y dos, derecha, tres, cuatro, izquierda, cinco y seis, izquierda, siete, derecha, dos, derecha, izquierda. ¿Sí? ¿Lo hacemos con música? Venga, con música. Venga. Ay, sí. Sí, yo también. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno y dos. Derecha, izquierda, izquierda. Las dos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Segunda parte, entramos a todas. ¡Vámonos! Cinco, seis. De aquí hacemos cinco. Giro y seis de stop. Ajá. Ajá. Y hacemos cinco, seis. Y las manitas hacen derecha siete y ocho. Ocho. Este es siete y ocho. Correcto. Derecha, izquierda, derecha. Bien. ¿Va? Echa, izquierda, derecha. Y de aquí vamos a hacer lo mismo. Uno y dos. Ahora vamos arriba. Tres, cuatro, izquierda. Cinco y seis. Siete, ocho. Uno y dos. Tres, cuatro. ¿Vale? Ok. Y cinco, seis, siete, ocho. Es libre hacia la cámara. Se dieron cuenta que hoy no hubo el... Hoy no hubo paso marco. Hoy no lo quitamos. Con música, venga, vamos. Cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, derecha. Ahí, en la mano. Y uno, dos, tres, cuatro. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ah! Miramos. Cinco, seis, siete y ocho. Eso. Libre. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a la barba! ¡Bien, bien! ¡Eso! O sea, esa es la barba. ¡A que lo hagan los que saben! ¡Eso es la barba! Ahora me traje a los chicos de Extreme. Ellos son para 15 años, lo que necesiten. También ahí están nuestras redes sociales. Él es Javi, Pollo y Alex. Venga, vamos, chicos. El grupo del profe Marco baila. Sí, seis, siete, diez, diez, dos. ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde vamos? Cuéntenme. Pues, ¿qué tal si nos vamos a los horóscopos con la güera de las estrellas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!